Aún en paro de brazos caídos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, desde el cuartel de San Bartolo, Coyotepec, indicaron que permanecen revisando la propuesta que el Gobierno del Estado les entregó, para preparar una respuesta con el respaldo de personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En entrevista, la Policía Estatal Isis Vázquez descartó la intervención de algún diputado en el paro de los elementos de seguridad, así como el uso de armas. Bueno, de la situación que se ha publicado del diputado Freddy Hill, que dicen que él está al frente del movimiento y que el día del enfrentamiento él estuvo, no es cierto, el movimiento es única y solamente de los policías estatales de línea. Nosotros estamos peleando un salario justo, la de pensiones y jubilaciones, la de no represalias, que es lo que más nos interesa a estas alturas después del enfrentamiento con la Policía Federal. Nosotros le estamos analizando porque se tienen que analizar todos y cada uno de los puntos que ellos nos están presentando. Le estamos analizando, nosotros vamos a enviar el día de hoy la contrapropuesta a eso y vamos a esperar la respuesta de gobierno del Estado con respecto a lo que nosotros les estamos enviando. En tanto, ciudadanos y ciudadanas se dan cita con víveres, ya que insisten en que los elementos de seguridad pública del Estado tienen que luchar por causas justas, por lo que anunciaron que continuarán apoyándolos mientras los uniformados no reciban un sueldo digno de su labor. Que somos todos los vecinos de acá, de Ánimas Trujano, que estamos apoyando aquí a los muchachos porque sabemos que no hay quincena, no hay nada para ellos y no es justo y que ojalá que el gobernador piense, se ponga las pilas y que está mal pues que esté enfrentando a su policía porque sabemos que es lo mismo y si ganan ellos van a ganar todos, todo el aumento va a ser para todos, aunque los esté confrontando pues. Porque es triste que lleguemos a toda esta situación, eso es todo y el pueblo los va a apoyar pues. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.